Amigos míos de Rancho Aventuras, hoy les voy a mostrar algo que me sorprendió, nosotros veníamos aquí de Playa Vicente rumbo al Mirador de Lomobonita, a la comunidad del Mirador, así se llama el detalle es que vimos en el GPS aquí por la Victoria, pasando el pueblo a la Victoria de aquí de Playa Vicente y nos llevamos la sorpresa de que para poder pasar para allá hay que cruzar el río miren, pues el detalle es que el puente que era de este camino es el que está allá y no, y ahora no, el río se movió del lugar y tenemos que pasar por aquí en una lancha, miren ahí viene la lancha ahora tenemos que cruzar en lancha, esto no me lo esperaba, esto no lo sabía ¿Dónde vienes? De aquí de Playa, yo soy de Loma ¿No te vas a marcar? No, yo siempre ando por allá No, antes pasaba el puente, pasaba nada, pero el río se desvió y se quedó para acá Oh ya Antes en el cielo del puente hay una que se llamaba La Panga, una lancha grande Ajá Pasaba los vehículos, pero ahorita ya se quitó para el cielo del puente, pero el río se desvió ¿Y qué tiempo tiene así esto? Ya va para como ocho meses Ah, o sea, es apenas esto Sí, porque se tuvieron las lluvias Ajá, fue que se cambió para acá el río Miren, ahí está Cómo pasa el muchacho Cómo se va a enganchar Wow Ah, qué cosa tan bonita, eh Antes el paso era por aquí, normal, pasaba bien El río se le ocurre desviarse, miren Miren, así van a subir la moto El chavo ya sabe Vale, viejita, gracias, eh El chavo nos auxilió para ver cómo es que Vamos a subir la moto, ¿verdad? Sí, güey Ahí está, miren Miren Miren, miren Se cambió el río, el río estaba allá ¿Se vieron el río? Ajá, es lo que veo, el puente está hasta allá, nomás de adorno Cómo es la naturaleza, ¿no? Cómo es el camino Cómo es que abren espacio por Por donde tiene que ir Por su cauce, por su rumbo Ahora nosotros, para poder llegar al mirador Nosotros vamos al mirador Aquí de perteneciente a la más bonita Oaxaca Pero miren Ahí está Y así es como vamos a pasar este río Igual se acuerdan que le habíamos mostrado El puente de la Florida El puente colgante Pues es este mismo río Es este mismo río Y todo eso vamos a pasar para allá Miren, ahí está una mueblería acá atrás Está la mueblería Y van a llevar un Un mueble Valga la redundancia, ¿no? Un aparato Para una familia Una señora de acá al lado, dicen Que dice el muchacho que es su vecina Y lo van a atravesar aquí en la lancha Dicen que anteriormente había una panga Que es la que pasaba en los vehículos Pero la quitaron La quitaron Ah, qué cosa tan hermosa Amigos míos de Rancho Aventuras Miren, vamos a pasar la lancha El río de El río de Chocán De Playa Vicente, Veracruz En esta Lanchita Vamos a ver cuánto nos cobran No creo que vaya a ser gratis, ¿no? Y, miren Y sí, está el agua Miren, están los peces Los charalitos Los pececitos Miren, entran el mueble Wow Siente el calor, ¿eh? Estamos a unos casi 25, 20, 30 grados Centígrados Dos grados Miren Y trabajan todo el día Un domingo Hasta las 5 y media Hasta las 5 y media de la tarde Por si me vengo de regreso Por acá Por si me vengo de regreso Tienen que estar antes de esa borra Porque si no Estamos mucho hoy Ajá Ay, ayúdame a bajarlo Ok ¿Se le van a ayudar a la señora Ustedes o ella viene por él? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah, que ahora completito Para la coca y todo incluido Miren 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 A su mecha, ¿eh? Ah, qué cosa tan hermosa, amigos míos ¿Qué le paran en sus dos patas? Así nomás Pues vámonos, ¿no? Sí, vámonos Júguelo, oruga Así la va a prender el muchacho Y esto de todos los días Todos los días Todos los días Y cuando llueve ¿Cómo le estuvieron haciendo con las lluvias? ¿O le paran? Impremiable Y si está muy fuerte Le empalamos un ratito Llega a subir más el agua, ¿sí? Sí No Le pone ras de ahí del barranco ¿Tanto así? Miren Miren Miren, aquí vamos en la En la lancha ¿Y cómo se descompone? ¿Cómo la hace el pueblo? ¿O no se descompone esa? Chalupa Chalupa Chalupa, pura mano Si se descompone la sacan Y la componen Y la vuelven No entiendo Césped Tiene que esperar Eran tres Pero todos dejaron de funcionar No chalupa Nada se quedó Miren Cuando se descompone Le dije Por algún punto Y aquí ¿Qué tan lejos está el mirador? Ahí están, miren Ojo Derechito me voy Sí, todo derecho Sin doblar Nada Nomás derechito La carretera me lleva Miren Llegamos Se agarra, miren Lo va a amarrar Ah, miren Cómo es que le hace Le hace la fuerza Miren Si quiere, prendela Ah, no Ahí está Ya la prendieron, muchachos Pues bueno, miren, amigos Ese fue el paso Aquí en este Este bello lugar Miren, allá la moto Hasta allá la llevó Ah, no Bueno, hoy vivimos Una experiencia Totalmente diferente Miren Ahí está el paisaje Y todos esos carros Que están allá Son de la gente Que viene a ese lado Sí, de aquel lado O sea, que ellos Tienen que regresar Sí Es la gente Que vea sus carros Que pasan caminando Van a ver Las familias Todo eso ¿Cómo te llamas, amigo? Javier Javier Miren, a su amigo Javier Ahí viene el muchacho Miren, va a subir todo eso Y esto es de todos los días Dice Tienen que hacer Este tipo de trabajo Y pues bueno La gente le busca Para comer La gente le busca Para subsistir Para tener trabajo Trabajo hay Acoseje la gente Quiera trabajar Miren, miren el muchacho Pues buenas Buenas Descansando Vamos Miren Ahí está Uf Ah, que bonito Parece que ese muchacho También va a bajar Lo van a pasar ¿Cuánto te le va, amigo? Al padre de la señora ¿Cuánto le va, patrona? No me diga que nada Porque no le creo Ahora vamos a subir Esa moto, miren Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo pasa Son cosas de la vida ¿No? Cómo es que Nos encontramos Circunstancias Y momentos Que no sabemos Que existen Ahí va el chavo Ahí va el chavo Corrala que te dejan Gracias, carnalito Ahí va, miren Ahí está Ahí va De este lado Vamos a ver Cómo lo van a pasar Muy amable el muchacho Ah, no Bueno, miren Ahí va la lancha Ya le agarró La práctica Calamaña Ya, ¿verdad? De 25 pesos Por cruzar Se me hace justo Un buen precio Te ahorras mucho Mucho tiempo Imagínense Si yo hubiese agarrado La carretera federal Que va a Loma Me tendría que hacer Una hora Hasta el mirador Y por aquí Dicen que me estaba A 15 a 20 minutos El mirador, ¿verdad? Es lo que nos dicen Se me hace justo Porque Por lo que vas a ahorrar En tiempo Y en gasolina, ¿no? ¿Estos son los dueños? Ah, ustedes están aquí Para cobrar entonces Ah, pues miren Wow Miren Él era el mero mero Él era el mero mero ¿Y cómo se les dio la idea De hacer esto De las chalupas? Ajá La misma necesidad ¿Cómo es, no? La gente trabaja Eso es bonito Cuando la gente le busca Es lo que decía ahorita Trabajo hay De donde quiera Puedes encontrar trabajo Donde sea Eso es trabajar Eso es trabajar Yo luego veo En las carreteras La gente Pues no hay trabajo Pues se ponen a rellenar Los baches con tierra Es trabajo Y ayuda porque Hace que el carro La moto no se golpee Ya no caiga en el hoyo Yo cuando traigo cambios Siempre le doy sus pesitos Ahí No, no mucho Pero a veces Cuando traigo algo Se les da Hasta allá Porque aquí no hay No hay Nadie Y decía Siempre había bastantes Así dijera usted Tapando hoyos Ya de que nos iban Me decía Tuve unas moneditas Ahí y échalos Porque ya viste Que allá hay señores Que están sabiendo Sí Y siempre que sus hijos Pase seis pesos Ahí Y eso ya es un ayuno Ya, imagínense Que cada uno le dé A cinco pesitos Ya llevaban comida Para su casa Miren ahí viene la lancha Lo bueno Que la gente ya sabe Yo no sabía de esto Me sorprendió Vi el GPS Y todo Me dijeron Y del puente Nada más Pero no, no sabía Que se cruzaba Yo soy de Loma Bonita Sí, pues te voy Al mirador Y vine a playa A un mandado Yo trabajo en Lombardo Pero ahorita Vengo, voy a un mandado Al mirador Pues se me hizo fácil Por acá Voy al GPS Me marcó un poco tiempo Sí Pero no sabía de esto Pero me sorprendió Y quería grabarlo Miren Pues bueno Nos despedimos Muchas gracias Esto es La Chalupa Aquí en La Victoria De Playa Vicente Veracruz Qué bonito Muchas gracias Señorito Muy amable Dale que Dios los bendiga Que sigan así Y gracias por esta noble labor Porque pues es Es trabajo Pero también es una gran labor No cualquiera la hace Y no cualquiera invierte En aparatos como esos Que salen caros Salen caros Salen caros Bueno muchas gracias Nos vemos Nos vemos en la próxima amigos Pues miren Ya vamos de regreso Está perro el sol Vamos de regreso Miren ¿Qué tan hondo está el río? En la orilla Donde está hondo Aquí tiene como un metro Allá tiene como tres Ah o sea Allá donde estábamos Es lo más hondo Oh ya Aquí ya está bajito Sí aquí está bajito Miren Está la gente ya esperando ¿No? Para cruzar Pues bueno amigos Miren hemos llegado Wow Se siente raro Voy a amarrar ¿Cómo utilizar el palo? Se amarra ¿no? Buenas Buenas Ya nos arrojamos Ya está Estás firmando para que vengan Para que vengan a hacer el puente Ándele Está bien Está bien Está bien Amarse Amarse Ahí está Ya se amarró Bien amarradito No se vaya Ahí está bien Bienes, vos.